La García Miró presume sus lujosas vacaciones en Yate, en Ibiza, al lado de su millonario novio y su familia. Alonda García Miró la está haciendo linda. En Ibiza, España, la Oji Verde ha decidido mostrar cómo le está pasando en sus días por el viejo continente. Recordemos que ahí vive su millonario novio, dueño de una empresa inmobiliaria. Alondra no fue tímida y por primera vez colocó cómo le está pasando en sus vacaciones en Yate, en Ibiza, e incluso se muestra al lado de su familia, es decir, que ya habría presentado a su familia con su nuevo novio millonario. En los videos se puede observar cómo Alondra es más que feliz, baila, toma, come, se divierte en grande en este paradisiaco lugar. La consorte no deja de presumir los ojos azules de su bebé con Paolo Guerrero, triste porque lo van a vacunar. Ana Paula consorte ha decidido mostrar públicamente el rostro de su bebé que tiene con Paolo Guerrero. Ella ya no esconde la carita de su segundo hijo. Esta vez lo mostró triste porque lo iban a vacunar, pero era tan solo una broma, pues ella reveló que el hijo de Paolo Guerrero ama pasear en auto, siempre los acompaña, para dejar a la primera hija de Ana Paula consorte al colegio. Muchos cibernautas han dudado que el hijo de Ana Paula consorte sea del depredador. ¿Sos ojos los hubiera sacado? Si es que hubiera tenido un bebé con Alondra García Miró, su ex enamorada. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!